Llega San Valentín y las Islas Marías te invitan a celebrar este 14 de febrero. Se presenta El Ilugo, la niña de la voz 100% música clásica mexicana. También en el mismo escenario, Perla Portales con su repertorio inigualable. Perla Portales, iniciamos el miércoles de ceniza y día de San Valentín. Este miércoles 14 de febrero habrá regalos para damas y caballeros que sortearemos en el evento. Y como siempre, los mejores mariscos y bebidas de la ciudad. Visítenos en la 7516 State Avenida, Kansas City, Kansas. Número de teléfono 913-499-7365. Visítanos ya.